o el macustodio el macustodio espera una pequeña nuclear aquí el macustodio el macustodio para que vea como que hacen los pros el macustodio el abanico ese que siempre que lo vean tanto domingo en donde tu estas loco coño mano vende esa vaina por favor usted o Ismael y que deje su loquera ya me hace la vaina de los hechos primero vamos a dar una hueca con esta pistolita a ver cuanto de la sensibilidad a ver 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 la ahora sí que todo yo te escucho Oye, pero ese tipo está con esta porquería de pistola, loco. Increíble, mano. A ver, se me mataron con 20 guerreros. A ver, se me mataron con 20 guerreros. Coño, mano. Pero todo el mundo para allá, loco. Este es el equipo más asqueroso que yo he visto, loco. Todo el mundo metido en un lado. Nadie sale de ahí. Coño, estaba en ese juego moviéndose, mani. ¿Tú no estás aquí, eh? ¿Qué quiere que me sacó así, grato? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay hombre! Te puedo enajugar con tu control freak ¿Qué hago? Los dos para atrás con todo el dientón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Pero ahora es el TAC que no habla Le doy para atrás No. No. Necesit Listen Messina No. No. Lovertir ERA Este mensaje Aumentar fish Sveje Sal fe ¡Suscríbete! 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 Diga, man Dale, mi hijo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Doble, ajá, la llave, eso mismo Hay que jugar Me sacó para afuera Nos sacó, ¿no? ¿Estamos ahí? No, mami, me sacó ¿Tú no estás aquí conmigo? No sé, mira, a ver Dale para adelante, para atrás Tíralo, si yo estoy ahí contigo Tíralo, si estoy ahí Oye, ¿por qué no nos dejó entrar en ese lobby? ¿Tú sabes? Vamos a tirar el tren nuclear El mínimo Vengo, ahora vamos a ir por... Ya, por ahí Va, va, va Dale, dale, ven Que vamos a tirar todo aquí El avanico Ahí está el hombre con su avanico Take over land Ah, oh No El SDF tiene un plan de juego. Vamos a ejecutar. Team Deathmatch. Yo estoy aquí loco. Vamos a poner la maldita pitola. Mierda, pero que pitola Esa pitola nada más topa, loco La oye La otra porquería esa Me ha matado, loco Mierda, lo cazaste, oíste Se te desapareció ahí, ese pana Arriba en el palomar Lo maté ese Cada uno en el palomar Está subiendo, está subiendo El diablo Venga este avión Encounter UAV, waiting to launch Está subiendo, está subiendo Ahí atrás de ti, espérate Está bien, de lo más Está ahí, loco Va, tú te fuiste, dime Guau, loco Atrás de ti, para que me maten Allí vulture On the feet Un saludo, está subiendo Un saludo, ya No, la que me maté Un saludo, está subiendo Un saludo, está subiendo Mierda, loco Está calientísimo ahí, loco Mierda, loco Qué sucio Me dejó una vaina, loco La ventana, ¿no? Oye, Gusto, yo soy uno maco El tigre me dejó una vaina, loco Una mina, loco Es que tú estabas caliente, tú tienes que irse de ahí Tú quieres matar a alguien, ahí Yo me fui de ahí, loco Me fui de ahí, pero entonces cuando volví A entrar por la ventana Hola, Dori Mierda, tipo, sabía que yo estaba ahí, loco La ventana del avión, atrás, atrás, atrás Mierda 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 estoy tratando de usar la vaina esta una nueva vaina, pero no se usa eso cuantos tiros tuviste en el mismo centro todos los tiros de que no le daba y que es que no le daba esta jugando con el wall fight si, esta haciendo el channel esta con el 25 kills con el para la vaina del gesto esta jugando con la vaina de la vaina de roachdown la vaina de roachdown la vaina de roachdown la vaina de roach Soy la vaina de roachdown la vaina de roachdown que es la vie a la vaina de roachdown mayor mayoría? se nos sirve por la vaina les Tienen de esa gente de aquel lado Yo no sé que lo que quieran tirarle tanta gente Una pregunta El hijo mío tiene problemas con su cuenta A veces cuando el centro de un juego lo saca Le da un error Lo saca del Cosa y O sea, lo saca Cuando se loguea Y entonces pone a uno, elegí otra cuenta Como la mía o la del hermano O sea, lo saca Y se le borraron como solo, así, la actualización del juego Se le borraron todas las actualizaciones del juego Ah, pues cuando viene a ver Alguien está utilizando su cuenta No, porque No dice que alguien te sacó Y ahí, o sea, que yo me metí Y te sacó, es un error que da Un error raro ahí Ay, Dios mío, estoy como su maldita madre Wow, custodio Mirando para el mismo lado que yo Más queicio Ajá Voy, oh, yo soy poco la tuta Mirando, yo miro para el lado Que yo saben, mira ¿Lo oí? ¿Te atrae a nosotros? No, pues eso es tuyo Diablo, Dios mío No para Rambo, muchacho Esto es para allá We've lost the lead We're in the lead No para Rambo, muchacho No para Rambo, muchacho Mierda Deja maldita Dóralo Hay una nave por ahí No hay nadie No hay nadie Vamos a salir para allá ¿Dónde está ese? Ay, Dios mío No hay adentro, piden No hay adentro Wow, loco Parezco blanco Ese me tienes alto, mano Dóralo Ah, pero que que Esto, tío, que somos nosotros solos O puede decir que estamos jugando Loco We've lost his lead Trabajamos Está loco, que sensibilidad y es que estamos aquí, estate tranquilo, espérate que lo tengo aquí, espérate, espérate, guau loco por estos tachos de pinta loco, vamos a ganarle, vamos a ganarle, vamos a ganarle, ahí está, mira, no, 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 loco, no, 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 y se van a dejar a matar a todos estos tipos ahí, loco, loco, no vamos a matar a esa gente ahí atrás, nadie, nadie, no te metas, buena, leen 8 a ver si controla un chismas el tirillo, mire ese tigre, ese tigre o ese, mire la puerta de gira no mata a ella, estará loco, es la bomba, tapa la bomba, no sé cómo está el rigue, coño, loco, pues yo le di a Rewind, mano, ¿y qué pasó, loco? Siempre tengo problemas con este aqueroso. fíjate, guau loco, vale, pero con este solo, yo estoy jugando, mano, pero te voy a ayudar en ching ya, te voy a ayudar en ching ya, cuéntalo, kill, ven, cuéntalo, kill, wow, Oye, pero es que yo no sé Es como si yo tuviera que A mí es que me matan ellos nada más Así que está el meneo Loco, pero ve la gente allá atrás Jesús, madre Ellos se atreven a ganar, ¿no? Oye, pero es increíble, loco ¿Y qué es lo que le hicieron a toda esta pistola, mano? No sirve la, la, la Ponte la Cable, loco ¿Eh? Ponte la Cable Ay, Dios mío Vale, yo tengo esa para hacerlas Yo lo he hecho y no me la puse, yo soy un maco Tengo que crear una clase y vamos allá Dice el custodio que no tiene ayuda Porque se fue 18 y 18 Dice el custodio que no tiene ayuda El custodiano El custodiano De su muerte El custodiano El custodiano Tengo esa careta de ese maco Dímelo ¿Eh? Ahora no quiere cambiar Está bien, vamos a cambiarlo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tú Déjame jugar a esta, baby Entonces... Mira mi Recuerda, estamos luchando por la UNSA Juega tu parte Yo quiero atacar, pero antes de jugar con este... Cosa Loco, porque es que... Es demasiado duro, está ¡Estoy movin' Team Deathmatch Skars train for war They fight to win ¡No! Who's in the lead? Shukr ¡Eso te queda caja! ¡Eso! ¡Vamos a activar! ¡Entonces! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Epidemia, yo vengo ahora. Déjame cambiar el play oíste. ¡Oíste, macho! Cómo que lo va a cambiar? Háblame. Ok, le voy a dar mi play a Enrique, a David, para que él conecte ese, me voy a desconectar y me voy a conectar en el otro play, oí, vengo ahora, David, desactiva ya la mía. Ya, le costó, yo necesitando ayuda aquí, tú le vas para allá, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Wow, le vi al caquito y fue a los últimos, mano. ¡YES! ¡Oye, barrio! ¿Qué es esto, loco? ¡Qué impasión la gente! ¿Qué impasión la gente? ¿Qué impasión la gente? y otra vez caco blanco ¿Dónde está el tronco? venga yo mal claro estoy entrando ahí la pistolita esta buena loco cual la suma ching esa la evo no sigo esa mierda buena buena dale 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 llame madre paquetico este que ya hice pero van aca ah que objetivo no muchacho no tu no sabes o aprende aprende que yo se que tu sabes tu no a mi a a hacer tu reque no pues yo no tomo mas raro es que y con todo yo por el que lo que vamos a hacer contigo hey yo estaba haciendo un update esto es que cambio de play y para que a que cambiaron de play a que cambiaron de play porque tenia problema aquel anormal como que tenia problema papá que tenia dime yo te dije que lo estaba botando un error como del network no se pero de cual de aquel que el tiene oye ahora yo te diría que estricto loco el que tu tenia eh el que tu tenia de este que tengo ahora yo se lo di el mio como la si mi hijo que dura tu sabes que ese duro naa déjame verlo ajuste de esto esperate mija no loco no loco no este es un lobby bueno loco de uno que hay que andan en carrito ahora que la gente andan en carrito los carritos que se empujan tu silla saben la silla rueda no loco háblame ahí que tu quieres que te diga háblame que tu quieres que te diga que tu quieres que te diga no no que estaba los gestos loco lo estaba yo creo que lo hagas tu sabes que estaba poniendo la dada de digita que tu의 les digas no probar esa banda colombare la suma aquí creo que no se oye no se oye mi hijo un eco loco como fue menea la vaina para el otro lado ah si se oye que se oye como raro me dieron de la pitola una chubon y un sniper que pitoleta? ah una raro la cojiste me paro cruzo uno ok atiende ese ahí mierda pero aquí hay moquitos loco me están comiendo loco pero si a ti te mataron no tienes que decir que a ti te mataron también me han matado loco coño pero esto no estaba aquí coño loco aquí hay moquitos mano va a ver que loco 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 que que habladoria loco déjame ver para que la gente vea esto mira mira este en una esquina mano sentado ah para ti te sale el ping verla en el mapa cuando yo mato uno verla el radar aquí va a haber que echar el pre loco el radar yo tengo el ping yo tengo el ping a ti te sale y a ti también te sale el mapa pero voy a matar uno a ver a ver si te sale espérate como el jv a ti ahí mira lo ahí mira lo ahí no te sale ahí arriba uno bien no mierda loco aquí hay moquito men que lío este ok a y a y a a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! ¡Pero qué mierda es ese tipo que está ahí! Loco, me están comiendo, matándome a los mosquitos, güey. Están todos en el play ahí, loco. Mierda, mátalo a todos. Me mató el tipo de play, ¿no? A mí me mataron atrás. Mierda, qué digo. Esta casa se ha llenado de mosquitos ahora, loco. ¿Cómo mosquitos? No, yo era mosquitos, loco. ¡Claro, loco! ¡Maldita de la vaina, loco! Había que comprar un esprego ahí, güey. ¡Ya! Me va a llenar en la minita. y la lucecita se ve bien 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 tengo aquí abajo la otra ¡ah! ¡coño! ¡pero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una pistola de él. Traté de tirar de lejos con ella loco y se volvió una mierda. Mata a lo que está allá atrás. ¿Quién está esperando? Ay Dios mío. No me desesperes a mi hermano, a mí. un triple kill ahí tengo una cosita ahí no me desesperes te vas a tranquilo voy a buscarte un mira eso en la vea dentro del todo salta ya ya están saliendo ya están saliendo mira eso ya te iba a sacar la avanza ahí loco están todo el mundo ahí me matan me matan tan fácil fácil esta gente loco yo no sé cómo que nosotros nos acabamos un triple kill hay dos camperos no importa loco no justifica nada mira él esto pasa cada una cada rato ¿por qué está haciendo el equipo? Dios mío vamos a perder ahora wow no hombre loco eso fue una mierdería habladoras habladoras déjame ver mira él ahí le voy a salir por atrás espérate ay coño mierda ah ¡Gracias! ¡Tras! ¡Tras! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Déjate matar! ¡No me te matas el coño! Bona minuta x 2 3 1 2 2 3 2 2 2 Pero está todo el mundo ahí, no mates a este tipo en el medio ahí. No, esto es increíble este juego, loco. Peguero de maco, loco. Pero, 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 ¿dónde está ese? ¿Dónde te mató ese? Ningún lazo, no. Están dando más tarde a esa gente, loco. Era uno ahí, maco. Está con Wardleon, pero se acabó, paloma. Si yo no te gano el juego, mano, loco. Con esa pistola, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, mira, con ella. Cuarenta y tres que el sitio. Ah, está bien. Está bien. Está bien. Mira Don Tigre, dije, one versus uno contra uno, dije. ¿Quién dijo? ¿Te mandó mensaje? Sí. ¿Cómo se llama? El mentor ese. Ah, jajaja. Ponle LOL ahí. Escríbele ahí. En, 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 en el clanta. En el clanta, espérate. Jajaja. 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 Vamos, vamos, yo me lo voy a reír, me lo voy a reír. Jajaja. 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 Y ponle LOL. Jajaja. 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 Se va a quedar ahí, pa. Jajaja. Ponte Wallen, ponte Wallen. Ellos son dos. No, es un solo. Es un solo. Ellos anda con otro, creo yo. No, yo no lo veo, que anda con otro. Ah, no. Jajaja. El le fue bien, pero vamos a ver ahora. Ponte Wallen, ponte Wallen, pa que le tiene todo. Te mando así que 1v1 Que mierda ese tigre Y me voy a poner que arresto a una gente Vamos 1v1 en todo su loco 1v1 gana cualquiera loco Oye eso fue que tú le diste durísimo ¿Qué más perdiste? Y el tipo está aquí ya oíste Claro Una meta pistolita a ver No hay tan Ok No No Ay Dios Miércoles loco Espérate No está brincando mi control loco Ahí vienen Mira no está brincando mi control Mira no está brincando mi control loco Hay uno en el puente de la calle Coño pero que vaina esa larañita esa Donde va menthol Donde va menthol Donde va el pequeño menthol Que yo me lleve ahí Yo creo ¿Dónde están? Menthol está campeando de ese lado Manín Venga acá Mira con la especialidad Mira nada más si me mató el mandol Mierda Mira a menthol campeando En la vaina redonda de la A por ahí Del Por donde están los La vaina esa como es No Te voy desde ese medio Vamos a caber No hay No hay Dos brincando el control loco Quedan dos Están heridos Está bien talado Viene otro por aquí Por allí abajo No tengo Atiende esto al otro lado Mira lo ahí por atrás Mira lo ahí ¿Están le chingues respawno ahí loco a los dos? ¡No! Que respawno Es su vuelta Pues que no maní y te dije que le hicieron el respaldo, ya el respaldo ahí. ¿A dónde? ¿Abajo de la calle? Claro, hay un respaldo. Rometor, ven, te quede positivo, campeando. Esto, bala y bala por ahí, por ahí, masajísimo que están matando. ¡Atrás! ¡Cálame, mierda! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Pobre Mento! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay, mira dónde está metido dentro de la casa! ¡Sí! ¡No, yo, yo, yo! ¿De la C? No, en el medio aquí. ¿Y cuál caja? ¿La vos en la casa? ¡Un pasillo de la vaina! ¡Diablo! ¡Ey, hay gente metida en la ventana! ¡Sí! ¡Cuidado con la bebé! 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 No, loco, yo estaba... ¡Ay, mentor! ¡Ah, pero tú tienes que ser yo, a ti pensás que me estoy diciendo! ¡Me maté al mentor! ¡Me maté al mentor! ¡Derecho ya, adelante de ti! ¡Oye, we lost the lead! ¡Ya, pues se puso la habilidad! ¡Está increíble, loco, este equipo, eh! ¡Sí! ¡Ya, mira qué equipo, loco! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, que el historio te mató a ti! ¡Mira, mira! ¡Sí, se puso la habilidad! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya, ya, ya me maté ocho veces, loco! ¡No fue nítido! Pero ella no tiene el teléfono cargando, yo se lo puse a cargar. ¿Quién puso el teléfono a cargar? ¿Y está cargando el iPhone? ¡Es mío! ¡Míralo, ve! ¡No me el teléfono a cargar! ¡Dale el cable que ella lo haga! ¡Míralo ahí, cógelo, ponlo! ¡No, ese mapa no, loco! ¡No, no, dale para atrás! ¡Mira, me votó! ¡Ayuda a la que lo ponga! ¡Dame el favor, ayuda a la que lo ponga, a ver! ¡Dá que ágele lo ponga! ¡No, ágele lo pone! ¡No, ágele lo pone! ¡Mire, coño! ¡Usted no oye que se lo dé a Jale, que lo ponga! ¡Ajale, que lo ponga! ¡Si tú me invitas, podemos verla! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ego bien! ¡No, ágele lo que queda! ¡Ahí ve! a ver sale mental para acá bueno nosotros estamos calientes no olvídate de mental estamos calientes pobre mental si el equipo hubiera sido bueno ay mira este que entró al hack ice tiene un que di negativo y ha sacado la nuclear y tiene de ganar dos mil y pico eso seguro en efecto verdad porque en efecto no se pierde pero no este ruedo vivo aquí hay que jugar estoy huyendo esto no es nada más salir huyendo pero el control se me jodió loco estaba bien y ahí maldita madre dónde está la gente pero pero no 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 me gustó pero Espera Mira el Ciclope ese de allá arriba loco, está increíble este juego No, que le ponte a Kida, que está viejo Mira, hay uno ¡Suscríbete! Vamos atrás de ahí, vamos atrás de ahí Espera, hijo ¿Cabele pongo? Están aquí No, mierda coño, esta tigre aparece, hace una asistencia, coño y después que yo, que lo que te hace, mira eso, con el toro me llevo loco, le iba a sacar el coso, cuando iba a sacarle el banner, ya no tenia tu el banner, iba a sacar la vans loco, yo lo tenia loco, esa vana se me olvida loco, a mi tambien, esa vana hay que usarlo siempre loco, yo tengo dos horas con el mio, no lo he usado, y me mataron, pero porque no pude llevármelo a los dos, distrae, distrae, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ognío! ¡Le mano! ¡Gracias! ¡Cuánto que, cuánto que, Lop! ¡Eh! Uy Otra vez con el toro este Que vaina esta Se juega el tipo de una bebit ¿Eh? ¿Viene? ¿El chamaco se fue de una vez? ¿Qué chamaco? El like que se yo que te dijiste Yo Te dijiste que la vaina de infecte, que el tigre nos perdía Ahhhhh Es verdad, verdad Yo voy a ser con este tipo Ya David, funciona bien la vaina ya ¿El control? No, la cosa que es lo que el iba a hacer ¿Eh? Ah David, si, si No, ya No, no, no El playstation El que yo tengo ahora El lo tiene en su cuarto este Entonces Cuando entraba a su cuenta Se metía el chao Se metía un juego Lo sacaba y daba un error Eh Como que dice El logueo que él le hace O sea, cuando él entra Cuando tú entras con tu cuenta Le dice epidemia Esa es la cuenta que yo voy a usar Le da Entrate al playstation Entra tu juego y te saca para atrás Y te pone la pantalla azul esa Y te dice Como que no sé Lo sacaba Pero con la cuenta de Nama ¿Verdad? Si, con la cuenta de Nama Pues yo estoy usando y no me pasa nada Entonces ahora En el play mío que yo tenía aquí Yo se lo di a él Entré que al mismo el playstation fue Entonces en aquel No le pasa eso, no sé Y él tenía Él tenía la última actualización De un juego De Rainbow Six Lo que pasa es que tú lo tienes Eso es lo que pasa Que el El coso tuyo es el main account allá Por eso es No, yo la tuve que activa para allá Porque yo sé el plus Por eso es lo que te digo Tú la tienes activa allá Si Por eso cuando entraba en ese No la dejaba jugar Porque tú estabas utilizando la cuenta ¿Entiendes? No, no Estaba activa aquí en este Después que yo la cambie Estaba activa allá Normal Yo sé de eso Tú no entiendes Ya yo entiendo lo que tú dices No, tú no entiendes Tú no entiendes Ok... Voy a salir aquí Voy a salir aquí No te tengo iluminado La salieron ahí, loco, ellos son locos, sabiendo que iban a salir, que iban a cambiar. En el escafo, en el escafo, en el escafo, mira este, loco, están arregados los dos opones, coño. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Buenas a la gente! ¡Buena, loco! Vamos a venir esto, ¡espérate! ¡Ah, que me mató! ¡Ah, atrás! Mira, le di a Rewind ahí Le di a Rewind y no lo maté O sea, no funcionó, loco Yo le doy Yo dejé de disparar Yo dejé de disparar y espadar Y le di Y no lo coge, no lo coge Ya me mató, o sea, dejé de disparar Coño, mano, pero que kille, loco Me da a mí Tu ves ahí, yo le dije, yo estaba recargando Y yo dije, no, 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 déjame yo darle a los botones Y no lo hace Cuando uno está recargando Oh, espérate Coño, pero hay dos míos ahí Y no pueden matar a uno solo, loco Ya lo que me ganó, coño, con esta pistola Coño, 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 coño Friendly drive support is active Moana, coño, 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 coño Y no, pero coño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Waiting to launch. Friendly bombardment incoming. Oh. Wow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡T Imagina! ¡Suscríbete al canal! la pistola es dura tu ruedas que esta ahi que son esos 30? elimínenlo elimínenlo el que le diga más duro que el diablo o se fue el Kevin ah esta es una nuclear aqui loco esta es una nuclear aqui eh esta es una nuclear aqui en la cara 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 Coño, escucho, ni una nuclear le hemos tirado ahora, ¿eh? ¿Qué macos somos? Chacho, yo estoy muerto, sí. Yo lo único que sé es que los mosquitos me están comiendo. Yo no sé qué voy a hacer, loco. ¿Era ese humo que hay? Yo te dije, pues, eh, ponte una crema o algo, no sé. Yo me llené, la niña me llenó de crema, por eso ahorita era que tú estabas peleando, que yo... Pues ponte un repelente, una vaina de esa, un off. Una vaina de esa, dije yo. ¿Qué fue? ¿Se fueron? No, ¿aquí? ¿Esta pistola va a usar? La N. La N. Esta coge pistola de hombre, loco, ¿y qué? Tú le dices, te doy asistencia, pero yo sabe. ¿Cómo? Mira eso. Voy atrás ya, se ha cambiado el respawn, ¿ok? Que sepa. Sí, no, me dieron, me dieron, me dieron. Eran dos que habían abajo ahí, en Palomar. ¿Dónde que están? Chacho, están todos ahí en la C, mira. No, no, no. Voy a tener que poner el invictivo, entonces. Oye, yo quiero, ellos quieren estar metidos todos ahí abajo, loco. Ahora, espera, déjame subirme aquí arriba. Mira el avión, mira. Abajo. Abajo el avión, ¿qué es lo que es abajo, loco? Mierda, pero qué basura. A ver, este maldito lo vi de campero. ¿Le diste ahí o no lo diste? Sí, le di a uno. Llega hasta aquel lado de la... Por ahí, por la librería, ese ladito, por ahí. Le quede la tuya, le quede la tuya. te estoy matando a uno mi amor ay dios mío oye por qué ya no pasen para el avión a chequearte ahí dime mira oye cómo es que están esta gente oye está sin mover sin apunta en una equinidad o yo lo te lo mío que yo mate y salió corriendo a matar oye ese mismo es el mismo es el mismo una gran puta sí solo del otro lado no me quitaba yo voy a gente donde donde este es el chino y te voy a traerle cuenta ok 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 se acabó se fueron, aunque no me hayiste re loco esta creo que en VG King wow, por esas pistolas no has hablado de orilla, la atlas, esa vaina si, si, y la chiquita de esa, que vino junto con esa y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Ok, lo estoy oyendo. ¡Poño, tengo Warden loco, eh! ¡Yo también! ¡Tírale esa vaina, hombre! ¡Para que se acabe rápido! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí se metió más gente! ¡Ya, no quedan mucha gente! ¡No, yo que tiro esa porquería, loco! ¡No, no, hombre! ¡El tigre con esa porquería de pistola, loco! ¡Con una mira! ¡Ya tú sabes! ¡Es trambótica! ¡Ah, ché! ¡Dios mío! ¡Pero qué picazón! ¡Estos mosquitos van a acabar conmigo, loco! ¡No tiene concepto aquí! ¡El avión! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Están de ahí! ¡Lo mataste! ¡Claro! ¡Está bien! ¿No lo has ido? ¿Están al lado tuyo? ¡Ay, me faltan 10, bro! ¡No importa! ¡No hay tiempo para nada! ¡No! ¡No hay tiempo para nada! ¡Ya hablo! ¡Me tiró una baja en ahí! ¡De lejos me la tiró! ¡Me la tiró de la casita de Guardian! ¡Alla! ¡A la salida del avión para allá! esa es la mira que todo el mundo está usando yo no sé si hay un glitch que hay con esa mira no que se ve heavy, se ve en amarillo, algo está pasando loco, con esa mira hay que chequear porque todo el mundo está usando esa mira con todas las pistolas casi tengo 300 llaves y nananina yo tengo, me dieron cuatro llaves yo creo, cinco es de cuatro donando, dale precinto luego va a jugar este y me va a quitar ya está tonto vamos a matarle si vamos a jugar no le pare no 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 le pare no 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 le pare que hora es bañarse por favor por eso me mola siete y media bañarse ya en cinco minutos se van a bañar siete y treinta me escucharon ya me escucharon ya? si ok un día ven a bañarse ahora me hagan hablado mucho team deathmatch ¡Gracias! ¿Dónde va mami? ¡Arriba! Oye, yo estoy hablando contigo, yo estoy muteado, loco, tí que arriba, yo estoy ahí, 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 ahí. Yo tengo que salir en la B, porque es que tan regado se pone. ¡Ay, no, en la C! ¡Ay, no, en la C! Quedan cuatro, loco. Se fue, al que acababa de matar. ¡Ay, no, en la C! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Vienen 6, vienen 6! ¡Jale, dale a la niña, jale! ¡Ey, J! Estoy atrapado aquí. ¡Sí, bien cantado ese wall. Me pongo otra vez, loco. Esto se llenó el par y se van y qué. ¡Están en la A6! ¡Están en la A6! Es lo que ella quiere, papi ¿Eh? ¡Mira, me mató! ¡Mierda, coño! ¿Esto te está distrayendo ahí, loco? ¿Qué es como te estoy distrayendo? Si mato dos, loco ¿Cómo mato yo? Mato dos Con la niña ahí ¡Cruza, mami, cruza, cruza! No, Haile, que iba pasando con la niña Pero que no es eso, loco, yo Maté dos, ¿cómo? ¿Qué se lo me dio? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos? ¡Viene ahí, me están dando! Lo maté ¡Aban, aban, aban! ¡Oh! A ver, yo voy a tener esa vaina ahorita, a mí ¡Coño! ¡Uh! Me lo quitaron, me voy ¡Ay, sí! Vengan por aquí, vengan ¡Ay, sí! Vengan por aquí ¡Pues, cuidado! ¡I'm out of here, man! ¡Qué pasó! ¡Alké con la niña! Tengo un Vaina pero... Tengo un Vaina pero... Ah, no. No, 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 si, si, no, no me han matado, tengo 16. Ah, no, hombre, ya déjame dejar eso entonces. Ya, no, no, tiro más. Dejen su ahí, dejen su ahí. No mate mucho, no mate, no mate. No, yo no voy a matar, quedan tres, yo tengo el Vaina, no lo voy a tirar. No, ya no me va a dar tiempo. Ya me matan. No, no me va a dar tiempo porque son 17 que tengo. Estaban siete, ¿verdad? No, ocho, ocho, ocho. 17 a 25, ocho. No, ocho, ocho. No, ocho, ocho. No, ocho, ocho. No, ocho, ocho. Ya, los 17, loco. No, no queda el paquete de dinero a él. Mañana, tú estás libre, loco. Si. Ya. No, pero le damos mañana. Tú no vas a jugar más, Oya. Tú no vas a jugar más, eh. ¿Qué tú dices? No, no, si tú te vas a quitar, está todo. Yo me quito un ratico y ahorita me tengo más. Pero Dermy no va a jugar porque Dermy está viviendo. Dermy ahorita borracho juega. No, no. Ahorita rompe el play. Ah, no, pues está todo. Pero yo voy a jugar como quiero ahorita. Dale rando, la vez que me va a pasar, dale, loco. Derecto de la comandad. Nuevas órdenes. Espérate. Es un f***ing reino aquí. ¿Dónde está la niña? ¿Qué ha sido, Liani? Las órdenes confirmadas. Vamos a dar el último aquí, ven. Quítate el warden. Dale, sí, loco. Si no habíamos tenido uno de ellos, veíamos sacado la vaina ahí. Dale, dale, quítate el warden. Counter. Vamos a countearlo a ellos. Loco, mira esos dos level 1, viejo. Jajaja. Loco, mejor tenemos que sacar ese UAB y ese counter inmediatamente. Para que ya podés jugar sin presión. Nosotros tenemos que... Que sacalo, que sea bandena B, viejo. Me puse larrao. Tienen que bañarse, eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Siguiendo por ahí. Mierda, loco. Mierda, loco. Ese tigre con esa pistola, loco. Con esa ácla. Es que a esta gente le hacen una pistola, loco, a esta gente. Porque no saben jugar para que te maten. Coño, loco. Pero este equipo sí es malo. Mierda, sí, loco. Yo tu... Ahí habían como cuatro. Yo no sabía ni a quién dispararle. Mira atrás, loco. Que... No, estamos solos. Mira, ya va... Guau, loco. Que equipo, loco. Aquí hay uno que él cree que es que. Que nos va a sacar la vaina. Mira, aquí hay un arma. Mira, no quiero dar un arma. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dios mío, pero estas y todas las atlas Ay, yo tengo una cuerda, loco Como que Como decirle de toda esa gente Vamos, lo que tú querías Mira, cogeó un bultor el tico Ay, estos tigres están todos metidos aquí, loco Espérate, espérate Ay, Dios mío Que no le di Me mató, me matan, loco El equipo es muy malo, loco El equipo de nosotros es loco Por lo que es que ni siquiera hacen nada, loco No, no, no Y se han como un control dañado Mira, loco Tampoco funcionó el bain ahí Otro avance y nada Que libre, loco Mira, con la atlas El único que me mató es este, loco No, no, no No, no, no No, no Ah, hombre, loco Ya, lo custodio Custodio Que maco Fui, loco No, hombre, loco Esa gente estaban regaladas ahí, loco Ya llegó para tercero ¿Van ahí en Cielo de tercero? Ok No, hombre, loco Y dale, Dani Dale Ya que, a ver Que la niña, tú sabes, se va a bañar Déjame meter a esta aquí a ver Que lo que es, si no No fui Tú sabes que me he dicho se va a bañar Yo voy a estar ahorita jogando No sé si tú que le entra Era la última aquí ¿Qué tú haces, Dalyane? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Jugando? ¿Con qué? Quítate ese bobo Se bobo para dormir ¿En la casa? ¿En qué casa? ¿En la casa que está en el cuarto de Jailes? ¿En la casa que está en el cuarto de Jailes, mami? ¿Eh? ¿Tú estás muriendo, papi? ¿Qué? Ay, se quiere comer a papi y ella ¿Ya lo estás comiendo, patrito? Uy, 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 uy Papi, ¿qué estás? ¡Rico! Ya, ya Me estás muriendo duro No, no Aguarte esa lenguita Aguarte esa lenguita Mire Jailes allí ¿Qué está haciendo Jailes? ¿Estás jugando? Dame un beso Yo quiero un beso Un beso Muchas gracias He llegado a chacer Todos tienen límite ¡Suscríbete! 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 ¡EY! ¡Voy, voy, esperate, mami! ¿Qué? Ay, que respawn Vale, esto es increíble No, no, mami Nada, que me matan aquí unas habladorías Ampero de la mierda, loco Ampero de la mierda Me está sudando la mano I need drone support Your team is utilizing Thor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no mmmm ¿Dónde está alguien? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Las coordenadas están cerradas ... ... ... Ac guns are listo. de vuelta al bar y hacer asi con dn vaya ya no me frena eso como te crees que una gente con la cara te apagaba va bien y 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 ¡Ah! 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 ¡Enery, UAB! ¡The enemy has a drone package! ¡Aaah! 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 ¡UAB on stand by! ¡Brenny drafting point back! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah 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 ¿Qué fue mami? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! Dale eso, perese! ¡Déle eso de Meili! ¡Déselo, toro! ¡Please! ¡Please! ¡Déselo! ¿Viste? Te dijo gracias, mami, ¿ok? ¡Déselo! 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 Conchole, pero que malo soy Ataco Pero ya yo me fui, ¿qué es eso? I have identified an enemy UAV Friendly drone support Oh, Dios Oye, pero que es habladoría, loco Porque yo no pongo un tiro, ¿eh? Qué campero y pasara Que laggeo tiene el niño posada Your team is utilizing force Your teammate No, Dios No, Dios The UAV is standing by Cover me, I'm reloading Bueno, esto se acabó I don't like seeing mission Take five, soldier Yeah, oh No, Dios No, Dios No, Dios Gracias.